Venía saliendo el equipo de Azule, pero nuevamente la roba otra vez a Estudiantes. Fede Fernández ahora que la manda a Larrico. Gol, golazo. Gol de Estudiantes del Plata. Lo adelantaba el Escri, eh. Lo adelantaba que se estaba jugando todo en campo delito. Y ahora Estudiantes que la manda a guardar. Ya les voy a decir que la metió. Yo voy a quedar en el remate de Fernández. Pero la tocaba otro compañero allí en el camino. Gol de Estudiantes del Plata. Así que bueno, lo buscaron y lo tienen. 1 a 0. Cada hora elito. Mateo Vila, el autor del gol encendido. La pelota va hacia atrás, pero nuevamente Moreira no quiere complicaciones. Va para cerca la pelota donde está la saga del Capitane, pero no. La peina finalmente su compañero Gutiérrez. Y la toca con Bahueta que la toca por lo bajo. Y ahora sí la tiene Andy Macuca. Macuca que levanta la cabeza, mira y apunta y la quiere mandar hacia adelante. Vamos a ver si logra o no lo va a conectar. Nuevamente elito la mueve. Intenta y busca, gana. Alfonso. Alfonso que la manda toda para su compañero. Atención que viene y se me pasa la línea del arquero. La para y le pega. Gol. Gol delito. Pasó al arquero con un sombrerito. Quedaron dos defensas, pero no pudieron parar esa pelota. 1 a 1 el partido ahora. Realmente un golazo se la sombrereó. Axel Russo empata al hito. La primera que llega con peligro de fine. El equipo del hito bueno. Promesa de gran, pero gran partido con dos goles. Y no se dan tres, Guamartín. El mejor jugador de la Divisional D. Dejando su firma acá en el partido. Golazo realmente de Lucas Paso. Se regaló ahí la defensa de estudiantes, ¿no? Como en el partido final. Y bueno, no pudo mantener el trámite victorioso al partido. Le duró poco. Si bien la posesión del esférico de estudiantes. Pero se regaló ahí de contragolpe lo empató ahorita. Tenemos un partido muy abierto. Atención que se viene el centro al área. Y es gol. Gol. Delito. Pero Germán Gutiérrez aprovechó el centro. Aprovechó su altura. Y que lo dejaron solo las dos torres del fondo de estudiantes. Dos a uno se pone el hito cuando iba cayendo el partido. Como iba cayendo el sol de la tarde. El hito dice no. Que no decaiga y que se dé. Dos a uno. Y finalmente Germán Gutiérrez con un cabezazo afortunado. Marca el dos a uno, negro. Bueno, el fútbol de la azotea afloró el hito. Centro y córner desde la derecha. Cabezazo del jugador Gutiérrez que lo embocó. Quedó parado realmente el arquero Axel Russo. Segundo gol del hito, un baldazo de agua fría para la gente de estudiantes que venía haciendo mejor las cosas. Y lo sorprende. Este golazo del agente del hito cuando se apronta una variante en el equipo de Radio Seco. Usted sabe que cayó sentido un jugador del hito. Vamos a pedirle si lo tiene allí Valentín. Pero bueno, está muy sentido. Vamos con Valentín y la posible variante porque se apronta un sustituto. Listo, te escuchamos Valentín. Se ve el jugador número 20, Jim Herrera. Y algo más importante para resaltar es el tercer gol de Germán Gutiérrez con la camiseta del hito. Se retira el número 22 del equipo del hito. Hablamos de Mauricio Alfonso. Alfonso se va a la cancha, Herrera entra con el número 20, entonces la variante del equipo del hito. Ya nos anunció Valentín Puntiliano. Dos a uno, Martín. Bueno, yo no digo que era inesperado porque el hito tiene herramientas, pero qué baldazo de agua fría para estudiantes. Pero por lo del segundo tiempo no es del todo inesperado porque el hito emparejó bastante el partido. Mejoró mucho la posición de la pelota. El tema es que la chance más peligrosa la estuvo estudiante, por ejemplo, con el gran remate de Blanco que hizo una monumental atajada babueta. Y ahora, bueno, ahora pasa a liderar Lito la tabla anual y es Lito el campeón de la fase regular. Con estos resultados lo marca la tabla, no lo decimos nosotros. Lito haciendo en forma directa sin finales.